las palabras de ahí solo tours buenísimo el viaje de todo hubo más una palabra macho agradecer a todos los patrocinadores a Shimano a Rolo Discovery Channel Discovery Channel las palabras agradecer a San Pedro que nos dio agua ayer desde tempranito nos hizo comer mierda todo el día nos hizo durar casi tres horas para encender el fuego y dormir pésimo muchas gracias hay que subestimar el clima de Costa Rica fue una prueba difícil yo quiero agradecer la casa de Peña y la cueva si yo estuviera por aquí si no fuera por ellos si no fuera por ellos vamos con el ganado aquí el resultado de la casa me pide esa cámara y me pongo a llorar